¡Suscríbete al canal! Es muy emocionante y muy emotivo. Sí, supongo que debe ser padrísimo. Padrísimo, padrísimo. ¿Tú, Miriam? Yo estoy así con la larga de mi maquillo, o sea, en verdad, en verdad, estoy muy contenta, muy emocionada. Y ahora sí que incluso los sueños más locos es en realidad. Claro, las grandes historias comienzan con un sueño. Así es, así es. Ana Paula cree que encontró el amor. ¡Ana Paula se encabezó! ¡Nos amo! Su hermana Daniela, en cambio... ¡Ay, Flores, qué rico, vale! Sí, son para Ana Paula. ...sueña con él. Y hace rato le platicaba a Miri que mi carnal es Whatever Tomorrow. ¡Ah, yo sé qué es perfectamente, claro! Y hacemos cosas, muchas cosas juntos y, o sea, es padrísimo trabajar entre hermanos. ¡Tú me entiendes! ¡Exactamente! ¡No me entiendes! ¡No me entiendes! Este era el sueño de ustedes, precisamente, trabajar en lo que alguna vez ustedes jugaban de pequeños, pero hacerlo de forma profesional. Sí, tenemos videos de chiquitas donde estamos interpretando personajes, nosotras hacemos así. Y mi papá agarraba la cámara y nos decía, ¡Acción! Y entonces entrábamos, Miri y yo, así, yo era la mamá y ella era la hija. No nos decía acción, o sea, ¡Ya! ¡Ya! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos y tres! Y empezábamos. Sí, muy chistoso. Y desde chiquitas sabíamos que queríamos ser actrices y ahora, pues, es como llevar lo que decíamos el otro día y lo dirás tú también de tu trabajo y Whatever Tomorrow lo dirá también, saludos. Este, que es como jugar todo el tiempo, nada más que ya estás más grande, pero estás jugando todo el tiempo. Tienes que cancelarla. Que tú no te atrevas a luchar por lo que siempre has querido no es mi problema. Yo sí voy a luchar por mi matrimonio. Lo voy a casar, contigo o sin ti. Y algunas veces en este rollo de los hermanos pasaba, y yo he escuchado que en el medio artístico siempre es que existe rivalidad y demás. Y a mí de repente me han llegado a preguntar, oye, ¿qué tal te llevas con tu hermano? Sí, lo preguntan todo el tiempo, pero pues no, la verdad es que yo me siento, o sea, yo me llevo muy bien con Marta, es mi mejor amiga y estoy muy agradecida con Dios porque nos puso en la misma familia y es mi hermana mayor y nos llevamos muy bien. Y al contrario, cuando tienes los mismos intereses de las cosas que te gustan, pues al contrario te llevas más con esa persona porque te entiende todavía más, ¿sabes? Claro, yo dije en Twitter, las voy a entrevistar y muchos me dijeron, oye, ¿nos va a regalar otro taco de ojo Marta y Gareda? Ah, vean la película, un poquillo por ahí, vean la película. ¿Qué estoy haciendo aquí? Buenos días, familia. ¿Esta jovencita tan hermosa quién es? Es Daniela, pa, ya la conoce, son amigos hace años. Tú haces una chava, aparte de guapa, muy buena onda, muy chistosa. Pues cool, ¿no? Y medio, pobrecita, es como medio torpe así de que trata que las cosas le salgan y no le sale, ¿sabes? Pero se esfuerza. Yo la mañana les decía a Miri, al principio de la película dije, ¡qué hueva! O sea, estas niñas super fresas. Sigan viendo, sigan viendo. Exacto. Estas niñas super fresas, ¿quién se va a identificar con la historia? Y más adelante te empiezas a involucrar con ellas y te empiezas, o sea, haces como un rollo, una conexión, un click y te da mucha risa tu personaje que es super fresas y se me vea así. Es muy chistoso porque yo en la vida real no soy así de fresa. ¿Sabes qué no? No, yo soy muy reventada, muy diferente. Y de hecho, antes de empezar la película, ¿verdad? No sabíamos quién iba a ser qué personaje, para nada. Y de repente pues ya dije, bueno, ok, yo voy a ser Ana Paula y empecé a juntarme con las amigas que tengo que son muy fresas y entonces empezamos a hablar así. Y lo que está chistoso es que lo que le pasan a Paula es que se sale de su burbujita social, de cierta manera, la sacan, la botan de su burbujita social la vida y amanece vestida de novia con su bolsa de marca en la selva, queriendo regresar a una boda donde sabemos que ella está muy clavada en que se quiere casar. Creo que voy a sacar un pantano. Necesito, por favor, que me lleves al pueblo más cercano porque me voy a casar este fin de semana. Vengo a rescatar a mi novia. ¿Y a dónde nos vamos a ir con esa mula? ¿A Belén? No, al pueblo más cercano. ¿Se puede saber ahora qué pasa? Tengo muchísima hambre. También tenemos a Luis Gerardo Méndez y al Chespi, que tienen muy buena participación. Sí. Luis Gerardo Méndez hace un papel padrísimo. Bueno, ya lo vimos en nosotros. El Javi Noble. Ajá, sí, sí. Hace un papel. Y ahora, buen timing, ¿no? Que ahorita que anda con el estrellato en todo. Qué chistoso porque fue coincidencia. Nosotros escribimos, bueno, cuando yo escribí la historia fue mucho antes de que él hiciera nosotros los nobles. Fue muy chistoso porque Marta estaba escribiendo el guión y de repente dije, oye, para el personaje que en aquel entonces se llamaba David, para el personaje de David, ¿quién te gustaría? Que realmente hoy por hoy es Gustavo, ¿no? Y las dos hacían al mismo tiempo y dijimos, Luis Gerardo Méndez, pero al mismo tiempo, ¿sabes? Entonces fue como coincidencia y era un personaje que era para él. Todo se acomodó y era para él. Y de hecho se estaba filmando lo de ustedes y como un mes después se hizo el estreno. Entonces, nada que ver. No, no, sí, nada que ver. Y él es un gran actor. A mí siempre me ha gustado muchísimo cómo trabaja. Lo conozco desde hace mucho tiempo y pues qué padre tenerlo en la película. Y Juan Pablo Medina, que es como dijiste Chespi, lo conocemos así. Pero Juan Pablo Medina hace un personaje fabuloso. Le queda muy, muy bien. Michelle Brown, que es un actor que ha vivido en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en un montón de lugares, muy reconocido en Sudamérica. Y ahorita está haciendo este personaje, Eric se llama su personaje, que es un chico que está metido en la selva. Y que Ana Paula poco a poco empieza a descubrir. Creo que tiene muy buenos actores la película. Bienvenida a la civilización. ¡Equipo! ¡Hola! ¿Cómo ves a la parejita? Qué lindo se ven juntos. Recuerden alguna anécdota de ustedes, que sé que tienen 200 millones de ellas, de esta complicidad que han hecho a lo largo de su vida, que se la quieran compartir al público. Puede ser de la película, puede ser de la infancia. Hubo un momento en la historia, hay un momento en donde Ana Paula está discutiendo con el personaje de Eric en la selva y hay una araña, una tarántula. Y entonces, la tarántula está aquí. Yo lo escribí feliz de la vida, pero yo, y yo interpreto a Ana Paula, yo soy aracnofó, o sea, a mí no puedo con las arañas. No puedo. Entonces es el día de la filmación. Yo leí el guión y dije, Martita, ¿qué onda con eso? Ah, no, bueno, pero ahí se soluciona. Y yo, ok. Entonces dije, bueno, seguramente si lo escribió, no hay ningún problema. Tiene una solución. Sí, porque es una cuestión, ella quiere superar ese miedo. No, corte, ah, llegó ese día la filmación y me dicen, bueno, ¿quieres jugar un poquito con la tarántula? Y la ponen ahí y yo, ¡ah, grifo! ¿Quién escribió esto? Y me decía, no puedo, no puedo, no puedo, mire. Y yo, es que, ¿para qué lo escribiste, Martita? Oye, hay que apurarnos, porque estamos perdiendo el tiempo, por favor. O sea, que tú estuviste también en las escenas de Marta, o sea, detrás de cámara. Sí, lo que pasa es que, pues, te digo, Marta y yo tenemos una compañía productora y pues como Neur Landing Media se llama y ahora sí como parte de Neur Landing, pues yo era productora. Dani, ¿te acuerdas que me dijiste que saliera, que conociera a otros? Pues, conocí a alguien. Entonces, pues ahora sí que estuve en el detrás cuando no estaba adelante de la cámara. Pues qué padre, muchachas, me da gusto que exista cine mexicano y hace rato platicamos justo, que estamos en un muy buen momento para seguir dando buenas sorpresas en taquilla y a nivel internacional. Totalmente. Creo que estamos muy contentos de que los productores, en general todos, están escogiendo muy bien las películas para sacarlas a la cartelera. Y estas películas ya tienen un estándar de calidad muy alto. Tú los has visto. O sea, siento que estamos cumpliéndole al público mexicano con tener historias que estén divertidas, que estén entretenidas y de mucha calidad. Y además, señores, tenemos una nueva cara en el cine mexicano y tenemos una nueva pluma en el cine mexicano. Una nueva pluma de las de escribir. Sí, porque la señorita es su segunda película como guionista y estamos muy contentos que existan ideas frescas y que más adelante seguiremos seguramente escuchando acerca de ustedes en diferentes ámbitos. Muchísimas gracias. Gracias. Miriam, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. A ver, todos, casas a quien pueda el 14 de febrero. A partir del 14 de febrero lleven a sus amigos, a sus amigas, a su novio, a su novia, a su deita, al que quieran, al que se quieran ligar. Vayan solos, líguensela del lado. Muy bien. El caso es darnos cariño, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues yo voy a dar cariño con estas niñas allá en el cine viendo su película. Yo soy Alex Montiel. Muchas gracias, muchachos. Pasenla chido, nos vemos en el cine. Lo siento, aquí no encontrarás una crítica seria. Aquí somos amigos hablando de cine. No te spoileamos nada. Simplemente te damos lo que necesitas para que tú mismo elijas qué ver o no. Estos son los tres principales estrenos en el cine.